¿Qué opinan de una ciudadana mexicana que está desaparecida y que muy presumiblemente ha sido descuartizada? La han asesinado y han aventado sus restos por diferentes partes de nuestra ciudad. Un crimen de esa naturaleza no puede pasar desapercibido. Entonces, yo en mi manera, mi opinión muy particular, que le caiga todo el peso de la ley a quienes han sido. Están pidiendo cadena perpetua para Juan Pablo Villafuerte. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero si estuviera la pena de muerte, se la daría. Claro, por supuesto que sí. En realidad, ese tipo de personas, yo no sé cómo derechos humanos defienden a ese tipo de personas, ese tipo de psicópatas, de malnacidos, disculpe la expresión, ¿ya? Lo que acá los gobiernos deben hacer, tanto que están peleando, discutiendo entre juez ejecutivo y legislativo, deben ponerse a trabajar. Deben ponerse a trabajar. Y tanta inseguridad que hay, no solamente en Guacho, en todo sitio del mundo. Eso está llevándonos, como le puedo decir, a que la gente viva, la inseguridad en la que estamos viviendo, nos conlleva eso. Pero ese tipo de personas no deben vivir, para mí no deben vivir. Vamos a mantenerlos toda una vida en la casa, deben matarlos, sinceramente deben matarlos. ¿Los guachanos no somos así? No, los guachanos no somos así, desgraciadamente. Desgraciadamente, a veces hay excepciones, pero los guachanos, natos guachanos, no somos así. Bueno, lo visita, que le caiga todo el peso a la ley, que le caiga todo el peso a la ley. Como dice el amigo, como no hay pena de muerte, que se vaya a la cárcel y ahí quede. Claro, asesinar y descuartizar a una persona. No, como puede ser, pero yo digo, una persona tan fría, pero que le caiga todo el peso a la ley. Ahora él dice que es inocente, ¿usted le cree? No, no, no. Se ve que es bien frío, bien frío para dar su testimonio. Su testimonio. Bien.